¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal están? Bienvenidos a todos a mis mágicos amigos a este Vuestro canal de magia y esoterismo favorito. Bueno, no sé si os acordaréis que hace muy poquito os traje un vídeo sobre un unboxing, el primer unboxing que hacemos en este canal, que me encantó por cierto la experiencia, de una baraja de tarot muy muy especial y es la de El Señor de los Anillos. Una baraja preciosa, una baraja para amantes de El Señor de los Anillos, de los mundos mágicos, de hadas y de elfos y todas estas cosas. Y por supuesto para todos los frikis. Y bueno, pues a mí me encantó la experiencia, me gustó muchísimo ese tarot, me gustó muchísimo descubrirlo con vosotros, tenerlo en mis manos a la vez que os lo he mostrado a vosotros. Y como me gustó tanto, ¿vale? Pues bueno, ya os dije que había sido que era mi cumpleaños en estos días y os traigo otro unboxing, ¿vale? Otro unboxing. Como habéis leído en el título, exactamente otro unboxing. En este caso no es un autorregalo, que podría ser, pero no lo es. Es un regalo que me ha hecho mi hermana y también me hace muchísima ilusión porque obviamente si os lo traigo a este canal es porque es algo también relacionado con los temas esotéricos y tal, ¿vale? Aquí está el paquetito. Este es el paquetito, espero que no se vea ninguna dirección ni nada raro. Vale, por aquí. Este es el paquetito. Y bueno, estoy súper nervioso porque, a ver, el tarot es verdad que es una cosa seria y tal, ¿no? Pero como era así de Señor de los Anillos y tal, pues no sé, me causaba muchísimo curiosidad, pero a la vez tenía ese niño interno totalmente queriendo salir, ¿no? Por el tema de Señor de los Anillos y tal. En este caso es un poquito más serio el tema. No es que sea más serio porque sea una cosa dramática, no. Es serio porque es una cosa... Es un libro bastante importante. Es un... Bueno, ya he dicho que es lo que es. Es un libro. Y bueno, ahora os explico. Mejor dejo de enrollarme y ahora os explico, ¿vale? Vamos a abrirlo. No quiero que se vea... No sé cómo lo voy a hacer para que no se vea la dirección. A ver. Voy a cortar por aquí. Se me ven mis ojos ahí de fondo. Vale. Vamos a cortar. Qué difícil es cortar con una mano. Es que no quiero que se vea la dirección. A ver. Vamos a cortar. Vale. Hecho. Hecho, hecho. Bueno. Vamos a ver. Aquí está el maravilloso libro. El maravilloso libro de Aishin. O también llamado libro de las mutaciones. Esto es un libro oracular. Para los que no lo conozcáis, es un libro oracular. Es el libro... El mejor... La mejor versión, para mi gusto, de este oráculo. Es de Richard Wilhelm. Vale. Hay varias versiones de este libro. Pero para mí, según la he leído, según las recomendaciones que me han dado y tal, esta es la mejor versión. Es un libro bastante grueso. Vale. Tiene 821 páginas. Tiene 821 páginas. O sea, es un libro... Es el original de tapadura. Me ha costado bastante encontrarlo. Lo tengo que decir. Me ha costado bastante encontrarlo. Pero al final, lo he encontrado. Aunque es un regalo. Pero sí que es verdad que lo investigué y lo busqué yo. Vale. Y aquí podéis verlo. Me encanta. Estaba... Llevaba mucho tiempo... Bueno, mucho tiempo no. Pero llevaba ya tiempo buscando este libro. Es maravilloso. Vale. Es un libro con mucha historia. Y es un libro... Como os digo, es un libro oracular. Quiero decir, es un libro... No voy a mostrar cómo se usa en este vídeo. Porque ya os digo que este es un inbox. Igual que os diré con la carta del talón del señor de los anillos. Os haré otro vídeo más adelante. Vale. Vale. Explicando mejor cómo se consulta, cómo se usa y todo. Vale. Os explico... Bueno, es Aishin. No sé si lo conoceréis. Muy conocido realmente. Es un oráculo que data más o menos del año 1200 o así, antes de Cristo. Es uno de los oráculos más antiguos que se conoce. Es un oráculo chino, obviamente. Como habéis podido comprobar y observar. Y bueno, pues es un libro que realmente... Yo nunca lo he tenido, la verdad. Es la primera vez que lo tengo y deseaba tenerlo. Investigarlo mejor y estudiarlo mejor. Se puede leer. Es un libro que se puede leer, obviamente, como un libro normal. Vale. Pero a la vez se puede consultar. O sea, tú... No sé. Tienes una... Lo voy a explicar brevemente. Tienes alguna duda, alguna pregunta. Tienen que ser preguntas serias. Preguntas realmente que tú sientas la necesidad de hacer. Porque te preocupe lo que sea. O porque necesitas hacerla. Ya os digo, es como una baraja de tarot, pero en libro, ¿no? Le hacéis la pregunta, le habláis al libro, aunque parezca tonto y ridículo, ¿vale? Y abréis el libro por una página concreta, ¿vale? Y para donde se os vaya la vista, o sea, la primera palabra o frase que a donde se os vaya la vista, lo leeréis y será la respuesta a vuestra pregunta, ¿vale? Así es como realmente, básicamente es como se usa este libro, ¿vale? Luego hay otras formas también de usarlo, que ya os mostraré en el vídeo que haré más adelante. Pero básicamente es eso, ¿no? Es un libro oracular. Y para mí es, no sé, yo a mí es como si tuviera aquí en mis manos una reliquia maravillosa y mítica. Y bueno, lo voy a cuidar como si fuera oro, vamos. Y la verdad es que no sé, ya siento, lo tengo en mis manos, lo estoy tocando y siento algo especial. No sé, no sé explicarlo, de verdad. Es algo único, no sé. Para mí es algo a lo que le tenía muchísimo respeto, ya que, bueno, el libro es como si fuera realmente un maestro, ¿no? Hay, bueno, hay muchísima información y muchísima sabiduría dentro de este libro. Aichin, bueno, pues como pone aquí, Aichin significa libro de las mutaciones. El libro, en teoría, lo que te da son respuestas, ¿vale? Y de alguna forma te ayuda, digamos, a cambiar o a mejorar un poquito tu futuro o la cuestión que tú estás preguntando, ¿vale? Vamos a por un ejemplo. Te puedes preguntar, ¿qué puedo hacer para mejorar la relación con mi padre? Por decir un ejemplo, pues abres el libro y lees la respuesta que te toque y el libro seguramente te va a dar una respuesta, más que una respuesta, es un consejo para, digamos, ayudarte a cambiar algo para que mejore esa relación con tu padre. No sé si me entendéis. Eso es, así es como más o menos funciona este maravilloso libro oracular. Bueno, sigo, continúo. Me ha pasado igual que me pasó en el vídeo anterior. Al final del vídeo, pues, se distorsiona el audio y no se entiende nada, así que disculpadme. Lo vuelvo a grabar ahora y ya está. Bueno, ya estaba finalizando el vídeo. Simplemente os quería comentar que este libro es uno de los cinco clásicos confucianos. Y realmente el origen de este libro es totalmente taotista, ¿vale? El contenido original es procedente del taotismo. Y bueno, deciros que este libro yo lo adquirí de segunda mano, en una página de segunda mano, ¿vale? Porque realmente es muy complicado encontrarlo en tiendas físicas o de otro tipo, ya que, bueno, a esta versión me refiero porque hay otras muchas versiones. Pero yo quería esta versión porque para mí es la versión más fiel, más original. Es la de Richard Wilhelm. Y para mí es la versión más original y la más acertada, aunque sí que es verdad que quizás tenga un lenguaje un poco complejo. Para quizás, pues, personas que no entiendan, que no estén muy puestas en la lectura y tal, pues igual les cuesta entender. A mí, por supuesto, me va a costar porque, bueno, hay cosas que tengo que estudiar y leer muy bien y entender el significado. Pero aún así, yo quería el original. Existen otras versiones, existen por lo menos 3, 4 o 5 versiones más de las que yo conozca, igual hay más. Pero ya os digo que yo soy muy fiel al original y yo quería el original. Este libro tiene unas 821 páginas. Tiene 821 páginas. Es un libro grueso, aunque no es demasiado grande. Creo que también no hay tamaño bolsillo, aunque se supone que este es pequeñín, pero no es tamaño bolsillo. Por dentro, pues, tiene esta preciosa entrada. Esto es un protector. La portada original es esta. Y este es el lomo. ¿Vale? Es de tapadura. Y bueno, este sí fue un regalo. No ha sido un autorregalo como el anterior. Este sí ha sido un regalo también por mi cumpleaños, pero ha sido un regalo que me ha hecho mi hermana. Gracias, hermana, porque la verdad es que quería esto con todas mis ganas. Me encantaba en cuanto lo vi y tal. Bueno, ya llevo tiempo, de verdad, siguiéndolo. Pero ahora tuve la oportunidad. Y bueno, como dicen, igual que el tarot, aparecen en tu vida cuando realmente son necesarios o cuando es el momento correcto para tenerlo, para poseerlo. Y a mí esto me ha venido así. O sea, ha sido algo espontáneo. No lo he buscado tampoco. Ha sido algo que he visto y que he tenido la oportunidad de comprarlo. Además está a muy, muy buen precio porque este libro original cuesta unos alrededor de 30 euros aquí en España. Lo he visto. Y me ha costado muchísimo más barato. Y está nuevo. O sea, es que es un libro que está nuevo. No tiene ni un rasguño, la verdad. Lo típico, esto a lo mejor un poquito desgastado, pero esta es el protector. O sea, realmente la portada no está dañada ni nada. Y no pude dejar pasar la oportunidad. Ya os digo que ha sido una oportunidad que ha surgido así. Y ha sido una señal y entonces pues no he podido dejarlo pasar, ¿no? Y bueno, me lo ha regalado mi hermana, que fui yo el que lo encontró, ¿vale? Tengo que decirlo. Y bueno, pues que ya os haré otros vídeos. Bueno, no sé si haré un vídeo o dos más sobre el tema. Para explicaros que, para los que no sabéis qué es el Aishin o el Ishing. Para explicaros en qué consiste, cómo se usa, cómo se consulta. Y contaros un poco la historia también de dónde procede y todas estas cosas, ¿vale? Os haré un vídeo más adelante. Cuando ya pues lo haya estudiado un poquito más también y lo haya leído y lo haya practicado para traeros recomendaciones o para traeros mis impresiones sobre este libro. Pero yo creo que no me va a dejar indiferente porque es genial. Y la historia que hay detrás, para mí es una reliquia. Este libro para mí es como una reliquia, un tesoro. Y es, de hecho, la gente que usa el Aishin en su vida, para ellos no es un simple libro, es como un maestro, ¿no? Que te enseña, que te aconseja y que te guía en la vida. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya os digo que ya os traeré más sobre el tema para los que os guste y tengáis curiosidad e interés. Y nada, si os ha gustado, por favor, dadle a Me Gusta, regaladme algún Me Gusta. Comentad lo que queráis sobre el libro, sobre vuestras impresiones. Si queréis proponer algún vídeo en concreto sobre este tema, lo que queráis, ¿vale? Suscribíos si aún no lo estáis, por favor, para seguir mis pasos en este mundillo de la magia, de la wiki y tal. Y nada, pues que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besote, un abrazo a todos. Y bueno chicos, ya sabéis, nunca dejéis de creer en la magia. ¡Gracias! ¡Gracias!